Bueno, Pi, ¿me vas a dejar hablar? Pi, ¿qué usa o no me vas a dejar hablar? Pi, cucha. ¿Qué? Causita, Pi. Ok, pero si te damos el viaje, por ejemplo, con Waldi. ¿Dónde está Waldi? Aquí, con Waldi. Lo disfrutaría mucho. Qué embustero, no nos dijo eso ahorita. No, pero a qué me refiero y lo aclaro. Tiene mucha razón Pelu y todas las parejas que son... La primera pareja que lo merece son Gastón y la chica nueva. La chica nueva, ya. Y cara, porque es una pareja que está establecida. Bueno, al final el programa se trata de esto, digamos, ¿no? Igual la siguiente, Asaf, tiene un gran motivo, un gran, muy, muy bonito motivo y solo va a ir dos viajes, así que no desperdiciaría por un capricho mío, la verdad. Ok, bueno, pues... Bueno, entonces, ¿qué quieren? Que nunca los tengo contentos. Es día de sorpresas y vamos a ver para quién es la sorpresa de este día. ¡Waldi! ¡Es igualita a ti, Waldi! ¡Es tu gemela! ¡Tan hermosa! ¡Waldi se teletransportó! Flor y Dalma y Alexandra están aquí. Es la mami y la hermana de Waldi. Como en este momento, Waldi no puede hablar, señora, ¿qué le quiere decir a su muñequita? Hola, hija, es una emoción verte. No llores, estamos muy bien, ánimo, mi amor. Sé que es un momento emotivo y estamos muy contentos de que tú estés bien ahí. Saludes a todos los jóvenes que están ahí desde Honduras. Un abrazo y un beso. Gracias. Y la hermana que tiene que... Ay, mi vida. Ay, señora, créame que la entiendo perfectamente. La entiendo cuando es tener a los hijos lejos. Pero quiero que sepa que su niña está muy bien cuidada aquí porque todos la quieren. Yo he visto cómo ha crecido la amistad entre todos ellos. Es una muchacha que, aparte de ser una muy buena chica y tremendamente sensual. Digo, señora, esa parte no la mencioné, no la mencioné. Quiero decirle que dentro de todo lo difícil que debe de ser, yo puedo asegurarle que su hija también está muy contenta de estar aquí. Y creo que ahora sí ya puede hablar. ¿Puedes hablar? No, entonces la hermana primero. ¿Qué le quieres decir a Woldy? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, hola. Se llama la dos a Woldy. Hermana. Woldy, no lloré, Woldy. ¡Abre igual, Woldy! Dejo a mi cambio y llora. Las dos se llaman Flor. A ver, Woldy. Son muchas gemelas. Señora, entonces miren, lo que logramos que se tranquilice aquí. ¿Qué son esas cosas que usted más extraña de tener a Woldy junto a usted? Mala, mis dos familias son iguales. Bueno, mi hija, la extraño en totalidad, su carácter, su forma de ser. Y, bueno, imagínense ustedes cómo extraño a mi hija ya tanto tiempo. Una mujer que sabe lo que quiere, empoderada y decidida. Eso estoy muy orgullosa de ser tu madre, hija. Te apoyo desde aquí. Mi corazón está contigo. Ánimo, échale ganas. Entonces, usted un día soñó con esto y Dios le ha complacido. Y estoy muy orgullosa, mi amor. Aquí estamos contigo apoyándote, toda tu familia. A pesar de que solo estamos las dos, pero todo tu pueblo, toda tu aldea de Suyapaco, que la amas tanto, te estamos apoyando, mi amor. Ánimo. ¿Ya logramos hablar algo? ¿O quieres que yo siga haciendo preguntas? Puedo seguir haciendo preguntas. Señora, ¿quién le gusta para yerno? Gustavo. De los muchachos que ha visto, ¿quién le gusta como para su hija? Tío Gus. ¿Quién le gusta? Tío Gus. Tío Gus. Tío Gus. Tío Gus. Tenemos algunos solteros, pero a lo mejor usted ya le ha echado el ojo a alguien más para su niña. ¿Quién le gustaba o quién le gusta para su niña? Ninguno. Bueno, el corazón no manda, mi hija es la que decide lo que ella decida. Yo estaré de acuerdo, pero me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gusta su forma de ser Gustavo y también Gastón. Pero bueno, esperemos qué pasa. Pues, Amelie, ya me escuché. Gustavo y Gustavo y Gastón dijo, dijo Gastón después, ¿sí? Sí, sí, Gastón, un niño muy guapo, muy bonito. Desde aquí de Honduras, saludos, ánimo igual. Una relación se va construyendo y cuando no sucede, pues no pasa nada. Ahí están conociéndose y Dios sabrá qué pasará y el corazón de ustedes es el que decide. Ahora sí, Voldy, lo logramos. Sí, ya. No, ellas saben el propósito por el que estoy yo aquí. Independientemente del hecho de que no haya hecho una conexión, dado la redundancia de palabras, una conexión con alguien. Yo, ellas saben, perdón, que yo vine por ellas acá porque siempre he trabajado por ellas dos. Toda mi vida he trabajado por ellas dos porque ellas son las personas más importantes de mi vida. Y yo he dado lo mejor de mí para que ellas se sientan orgullosas. Yo admiro mucho a mi mamá, demasiado, porque mi mamá ha trabajado desde que, que, que desde sus cinco o seis años. Sí tenemos a mi papá, pero ellas saben que nosotras siempre hemos sido nosotras tres toda la vida. Mi mamá me ha sacado adelante desde, de la chiclera y vendiendo pupusas. Yo me siento muy orgullosa por eso. Mi mamá cuando estaba pequeña también pedía para, porque mi familia ha sido una, una familia pobre. Y ahora nos hemos ido como adaptando. Ellos me han enseñado a trabajar, mi mamá me ha enseñado a trabajar mucho y a no depender de nadie. Por eso es que yo tengo un carácter muy fuerte, porque no me ha enseñado a no depender de nadie. Y yo sé que ella se siente muy orgullosa del hecho de que yo salí, porque nunca había salido. Entonces ella se siente muy orgullosa del hecho de que yo salí. Y la verdad no me esperaba esto. A veces uno se espera cosas en momentos inesperados. Y ella sabe que las amo mucho y que yo las admiro día con día, a las dos. Mi hermana también ha pasado por mucho, porque ella tiene lupus. Entonces yo trabajo por ellas. Entonces ellas saben que las amo, que las admiro y que pronto voy a estar con ellas. Sé que me van a decir que por qué lloré, pero las extraño y yo sé que cuando las vea va a ser con mucha satisfacción. Independientemente si me gano el premio o no, las amo y que las extraño mucho. Y que además su niña sigue persiguiendo los sueños, porque cuando dice salí, o sea, salí lejos. Están hasta Turquía, no es como que hay aquí a la vuelta. Y a fin de cuentas lo que ella dice de te estoy viendo ahí y estás siguiendo tus sueños. Y algo que sí he notado en su hija, que a pesar de que es una mujer fuerte, como usted dijo, y que se muestra como que ella puede con todo. Cuando realmente hay algo que le interesa, se pone nerviosa. Cuando hay algo que realmente le llega, llora. Y es donde nos damos cuenta de que aparte de esa apariencia de mujer empoderada, es una niña muy buena que tiene un corazoncito muy lindo, como el de todos nosotros, que de repente se nos quiebra. Y aunque queremos poner otra cara, me imagino lo que debes de estar sintiendo ahorita al verlas ahí. Señora, siempre les pido a todas las mamás cuando nos llaman que les dé un consejo a estos niños, porque ya ve que yo lo intento, pero nadie me hace caso. A lo mejor ustedes, las mamás verdaderas, si les da un consejo a todos mis niños, ¿qué les diría? Ahora que ya estamos en la recta final y se nos está acabando el programa. Bueno, jóvenes, luchen por su sueño. Aprovechen cada minuto de su vida. Acuérdense que no existe el mañana más que el hoy. Vivan el día. Siempre recuerden que primero que Dios es el primero en cada proyecto y que ustedes todo lo que se propongan lo van a lograr. Siempre confé en Dios y en ustedes, que son capaces siempre de hacer las cosas bien. Amén a su familia, aménse ustedes y nosotros los amaremos a donde están. Cuídense, protéjanse ustedes juntos y que construyan una amistad muy linda entre ustedes ahí. Y que el corazón de Honduras está con todos ustedes. Y para todos allá, gracias por quererme a mi hija tal como ella es. La amo y sabe que aquí nosotros trabajamos duro para ella también y que siempre vamos a estar firmes. Y siempre va a tener una amiga y una madre, más que una madre, una amiga. Y le mando salud, le manda salud a sus abuelitas, en especial a su abuela chica que la ama. Y todos los de la aldea de Suyapa. Cuídense jóvenes, los quiero. Muchos besos desde aquí de Honduras. Cinco estrellas, como dice mi hija. Y apóyense y no peleen tanto. Y nada más, antes de que se vaya, el exyerno, ¿no quiere decirle unas palabras? El exyerno, ¿no quiere decir algunas palabras, por favor, a la exsuegra? No, que cuando llegue a Honduras ahí, las pupusas, por favor, en el puestito, que es lo máximo. Sí, que empiezan cualquier cosa. Que paguen, eh, que paguen. Y no, que, bueno, ustedes saben que... Caían. Que son tremendos, no lo escucha este sangre. Bueno, no, es que ustedes saben que tiene una hija maravillosa y que es una mujer súper fuerte y que está representando no solamente Honduras, sino también toda la educación que ustedes le dieron, porque realmente es una gran mujer. Así que les mando un beso grande y, en serio, cuando vuelva, quiere ir a comer ahí en el puestito. Ay, gracias, aquí nos esperamos. Allá, ahí les mando, desde aquí, Honduras, ricas pupusas. Lindo, de una. Mil gracias, mil gracias por habernos aceptado la llamada y darnos la oportunidad de conocerla y entrar un poquito a su mundo y a su familia. Gracias. Gracias, gracias, se los agradecemos. Cuídense. ¡Chao! Y hacerle caso a mi mami Flor, por favor. Y, no, nada, las amo muchísimo. Cuídense y mándenle saludos. Quédate con Sergio, Waldy. ¿Qué? ¡Oh! Me gustó su comentario. Quédate con Sergio. Dijo, quédate con Sergio. A ver, la hermana era la que era la más sincera, ¿ves? Ahí tenía que haberme invitado. ¡Abríbala la pupusa! ¡Pupusa! Fredito, 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 mandale un saludo a Flor porque ella te admira. ¡Ah, Flor, mi amor! Voy para allá a comer pupusa, así que prepáramela bien rica que te voy a comer la pupusa. Acabas de perder tu única fan que habíamos agarrado. ¡Por fin teníamos una fanza! ¡El único voto que tenías! ¡Exacto! ¡El único voto que tenías! ¡Ahora ya tienes menos uno! No, las amo, las amo y me saludan a mi abuela chica, igual a mi abuela Gloria y a mi abuela Marina. Les mando un beso, cuídense mucho. Un beso, mi amor, cuídense. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. No, no fui yo. Dice Natal que mise en la mamá. Sé que es una mamá trabajadora, chapa adelante. ¡Gracias por ver el video!